Mañana, en el capítulo número 22 de la historia de Juana, vemos que Luciano se encuentra hablando con Paula y ella le hace saber que no se va a separar de ninguna manera de Gabriel. Yo no me veo viviendo lejos de esta casa y así mismo tampoco no me veo no llevando su apellido. Así que atentos a lo que va a terminar sucediendo. Mientras tanto, hablando de Gabriel, ¿qué creen? Vemos que él visita sorpresivamente a Juana en uno de sus chequeos para lo de su embarazo, para ver cómo va, si todo está bien, si todo está en orden. Y bueno, la doctora le hace saber a Juana que lo dejó pasar porque simplemente tenía que hacerlo. Es el padre de tu bebé y yo no vi nada de malo en eso. Pero eso no le gustó para nada a Juana, como que la terminó incomodando y dijo que él no es el padre de su bebé. Así que atentos porque ya sabemos que Gabriel se quedó bastante incómodo. Asimismo, hay que estar pendientes de estos villanos porque sí quieren acabar con la cervecería de Gabriel Rubio. Y estamos hablando de Rogelio Fuenmayor y de su hijo Manuel. Y es que sí, ellos están a punto de sabotear la cervecería de Gabriel introduciendo una bacteria. Así que atentos porque la cervecería estaría a punto de surtir nuevos pedidos. Y por lo tanto, sí, sería un completo caos cuando la gente se dé cuenta de que la cervecería de Gabriel simplemente es un fiasgo. Mientras tanto, la madre de Juana termina encarando a nuestro protagonista. Hola, Gabriel, soy la madre de Juana. Si te acuerdas de mí, así que atentos al capítulo número 22 del día de mañana, martes.